A nombre del Consejo Consultivo de la Sagrada Piscineto, me corresponde dar este saludo inicial y este importante evento, realizado en homenaje a los 60 años de la creación de la Fundación para el Desarrollo de la Región Centro-Occidental. Nuestra centenaria Cámara de Comercio del Estado de Área, hallada histórica de Jure, y la Fundación Muría, dedicada a la promoción editorial y al estudio de la historia regional, nos acompañan a rendir honores a la valiosa trayectoria de esta institución ejemplar en la vida del sector público nacional, nuestro apreciado, reconocido, recordado y querido judío. Este evento se convoca con el ánimo e inspiración de consejeros vinculados, articulados y sensibilizados con la importancia de la ocasión, quienes promovieron ante el Consejo la inclusión este año 2024 en el programa que tiene el Consejo Consultivo de Valorización del Patrimonio Institucional de Abastecimiento, iniciativa que encajó perfectamente en los propósitos del Consejo Constructivo y que promovió la alianza con instituciones con responsables de rendir este merecido acto resaltado con la presencia de muchos queridos de recordados judequenos, quienes cumplieron una significativa tarea profesional y vivieron una hermosa etapa personal que seguro muchos de ustedes están rememorando en este momento. Un testimonio recibido de alguien muy querido y apreciado en este espacio, como es el ingeniero el ingeniero, quien desde el mundo de México nos refirió interesados en conectarse y en saber. Y un abrazo para el ingeniero. Y nos dice, están allí fecundos derechos de mi existencia y parte significativa de mi aprendizaje y memoria. Seguro que esta palabra de México la estamos sintiendo, o estamos sintiendo muchos de nosotros. Para dar inicio al programa de este virtuoso encuentro, es obligatoria la mención por ser guía y líder de la organización de este evento a una persona muy apreciada, profesional y ciudadana en plan. Un referente del desempeño eficiente y eficaz comprometido en el visto en la gestión pública. El expresidente Miguel Ucete. Miguel y un equipo de primera de representantes instituciones promotoras diseñaron un valioso programa. Y a ellos tenemos que reconocerles su entrega, dedicación y desempeño como un equipo de trabajo. Agradecimiento extensivo a todos los colaboradores, oficiantes y personal de apoyo. Ya este propósito de celebrar los 60 años de su viejo se está cumpliendo. Este 29 de octubre estaríamos igualmente encontrados emocional y con mucha esperanza por lo que eso significa. Ya se está cumpliendo porque las enseñanzas y contenidos del programa a cumplirse están retumbando en la opinión pública, en el ánimo de gobernantes, en el ámbito de la academia y en el sentimiento colectivo de orgullo por haber tenido tantos años de elecciones de ejemplaridad en la administración pública. Preparemos este ánimo para oír a los consejeros Reynaldo Rojas y Neso Freire, quienes abordarán la visión sociohistónica y política de la planificación regional. Y acompañar a Miguel en su viaje por tantos años exitosos de gestión pública. Y luego mirar a la enclave de sostenibilidad y gobernanza con la voz autorizada de nuestro consejero logístico, Carlos Macarín. De la experiencia de CUDEPO hay mucho con que inspirarse, para asumir los retos y desafíos que se nos presentan. Aprendamos las lecciones, retomemos la confianza en poder seguir adelante. Placifiquemos ese orgullo de sociedad civil organizada, modelo en el país como que tiene mucho que compartir o intentar, que no hay espacio para la derrota, para una sociedad con pertenencia y claridad en su papel protagónico en el destino de nuestro territorio, de nuestra cultura y de nuestra gente. Recibamos estas enseñanzas con mucha humildad, sabiduría y compromiso. Con la fe de poder lograr el efecto de vaticimiento ciudad de Dios, 500 años en el 1952, con una mirada brutal del mundo para el vaticimiento y vaticimiento para el mundo. Para despedir estas breves palabras, invitamos a esta valiosa, apreciada, querida audiencia a dejarse llevar por el espíritu que aquí se siente, lleno de recuerdos y emociones, colectivas, urbanas e individuales. Y seguramente compartidas por quienes están conectados desde diferentes lugares del mundo y aquí en el rojo. Debemos recordar con un sonoro aplauso. Muchísimas gracias. Gracias a la doctora Milagros Gómez de Blanco. Buenos días. Para la Cámara de Comercio es un honor ser la anfitriona de este evento en homenaje a PUDECO, una institución que marcó la historia de nuestra región durante muchísimos años, que representaba a la Venezuela, que creaba políticas de Estado que trascendían a los gobiernos. PUDECO vivió en distintos periodos gubernamentales y su misión y su trabajo fue siempre el mismo. Un ejemplo de lo que debería ser una Venezuela del futuro. Que tengamos una visión de Estado que trascienda a los gobiernos de turno para que podamos lograr el desarrollo. Eso fue el FUDECO. Y que la Cámara de Comercio forme parte de este pequeño homenaje a las personas que aportaron tanto a nuestra región, es para nosotros un placer y un gran honor compartir con ustedes. La Cámara de Comercio del Estado Lara, de 123 años, también ha puesto su granito de arena para colaborar con el desarrollo integral de nuestro Estado. Y desde el mes de julio me ha tocado el honor de presidirla, acompañado de un equipo de valiosos profesionales y empresarios, que estamos comprometidos con proponer políticas públicas coherentes que permitan el desarrollo sostenido del Estado, con políticas pertinentes, políticamente responsables y económicamente viables. Me voy a permitir presentarles algunas de esas ideas que esperamos que tengan la resonancia debida en las autoridades. Como decía la vicepresidenta de la Cámara, la oficiana Policel, podemos decirles con total claridad que tenemos frecuentes, respetuosas, fluidas reuniones con el gobierno regional y municipal, solo que son inofectivas. Eso no nos va a desanimar y vamos a seguir insistiendo. Estamos proponiendo a nivel regional la creación de un decreto que se denomina Compre en Lara, que es una versión traducida del Compre venezolano, donde la gobernación del Estado y todos sus entes adscritos refieren su poder de compra a empresas cuyos oficinos principales estén en el estado de hablar y crean un círculo virtuoso económico de gasto público dentro de la región. Esa propuesta también se va a llevar a todos los municipios, Compre en Iribarres, Compre en Palavecino, Compre en Torres, Compre en Jiménez, etcétera, etcétera. De manera que aprovechar la capacidad de compra de los entes públicos en empresas privadas del Estado de Lara y bueno, destinar los fondos que ellos recaudan al movimiento económico de la región. Otra de las cosas que estamos proponiendo es que se active la denominación del año 2015 de la Zona Económica Especial de Palavecino ampliándola y Iribarres basado en la ventaja logística que tiene los entes de Estado con respecto a otros. Todos sabemos que tenemos una aduana principal, tenemos un puerto seco, tenemos una empresa de exportaciones, un aeropuerto internacional con una aduana subalterna que son elementos fundamentales para crear una zona económica especial que comente el intercambio de bienes y servicios entre Venezuela y el mundo siendo bastante sin esto su ejemplicia. Desde el punto de vista social la Cámara de Comercio después de haber analizado con su membresía la situación de salud y entendiendo de que la salud es un gravísimo problema para toda la población venezolana estamos en proceso de crear lo que hemos denominado Vitalara un servicio de salud inicialmente muy limitado vamos a ofrecer servicios de medicina interna pediatría y odontología para nuestros afiliados sus trabajadores y sus familiares y también va a estar dentro del público con esto pretendemos satisfacer con precios muy solidarios una necesidad de salud y atender a una población que en su gran mayoría está desasegurada y que bueno todos sabemos de que la salud pública tiene muchísimas limitantes yo soy un hijo de la universidad centro-occidental de Isandro Colorado mis dos padres fueron profesores de la Uclas yo mismo durante un trevísimo tiempo di clase sabemos como los sistemas de salud han sido aniquilados y destruidos nosotros creemos que con este granito de arena vamos a aportar un alivio a tan importante necesidad de la población y por último esto es algo que tenemos una carencia desde hace muchísimos años vamos a trabajar en un centro de investigación estadística para obtener información del estado creado por profesionales del estado coordinado por movimientos de estudiantes universitarios subcoordinadores académicos y patrocinados por la cámara de comercio del estado rural que lo hemos denominado la taraga vamos a empezar a comenzar a levantar información estadística de importancia para poner la disposición no solamente de nuestros agremiados sino del público conocer cómo está la situación de empleo la informalidad es un gravísimo problema cómo está la transición del movimiento de emprendedores empresarios que es algo que hemos tratado de abordar con muy poco éxito ya que a pesar de que las autoridades gubernamentales entienden nuestro propósito que es que se cumpla la ley nacional de emprendimiento y que se complete la transición de emprendedores empresarios hay un componente político partidista muy fuerte que les atemoriza acercarnos a los empresarios privados puedo decir que el gobernador del estado de las reuniones que sostuvimos en la mesa de soluciones así denominamos nuestras intervenciones con el gobierno cuando tuvimos la mesa de soluciones por el gobernador el gobernador sentió claramente mensajes a comprometido a hacernos el puente con el líder del movimiento de emprender juntos para incorporarlos a la Cámara de Comercio como miembro estrenos y que la Cámara de Comercio haga el seguimiento hasta el mes 24 ahora 36 acaban de modificar la ley y que ese emprendedor pase a una de las figuras que tiene el Código de Comercio se convierte en una de las reformas para la ley de un secreto que el 70% de esta economía se maneja de manera gris y no hay país que haya salido el subdesarrollo de esa manera y por ejemplo un país que estaba en una situación similar como nosotros como es el Perú en los últimos 18 años ha cambiado no sé cuántas veces el presidente y el mismo presidente del Banco Central dice la política monetaria de Perú es un país que crea una política de Estado que está haciendo los gobiernos nosotros consideramos que la política de emprendimiento tiene muy buena voluntad y va en el sentido correcto de formalizar pero no es un seguimiento sino que se ha convertido en una masa en un apéndice o como se decía en los partidos políticos tradicional en una seccional determinada de un partido político y no se le ha dado el seguimiento técnico a ese proceso de transición para no olvidarnos más les reitero que para nosotros es un honor y un privilegio poder recibirnos en nuestras sedes esto siempre va a estar a disposición del Consejo Constructivo en nuestras instalaciones tenemos distintas posibilidades que estamos preparando estamos poniendo despertadas disposiciones ustedes sean todos bienvenidos a este homenaje a nuestra querida Judés feliz día muchísimas gracias al licenciado José Vicente Ríos presidente de la Cámara de Comercio de la Cámara